Bienvenidos a el nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga ricamente y como siempre te digo, espero que estés creciendo en la gracia del Señor Jesucristo. ¿Sabías que el Señor Jesús oró por nosotros cuando dijo, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad? Y este es el momento en el que podemos estar a los pies de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Avizadul Prado y les saludo desde Colombia, desde el campamento de Tierra Alta, aquí en Colombia, deseándoles que el Señor siga manifestándose grandemente a todos ustedes. El día de hoy estaremos en Efesios, el capítulo 2, versículos 14 al 18. Efesios 2, versículos 14 al 18. Dice así la palabra del Señor. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Este es un pasaje maravilloso y tremendo. Nos hace entender la realidad que después de la cruz, ustedes y yo podemos gozar. ¿Cuál es esa realidad? De que los israelitas, el pueblo de Dios, quienes son exactamente eso, la nación de Dios, ellos tenían las promesas, ellos tenían los profetas, a ellos Dios les visitaba recurrentemente. A los que no eran de esa nación, la Biblia les llama gentiles, de donde probablemente la mayoría de nosotros éramos. Estábamos lejos, estábamos apartados de todas esas promesas. No teníamos esperanza, ni Dios en el mundo. Sin embargo, cuando Jesucristo viene y muere en esa cruz, no solamente está derramando su sangre para la salvación del pueblo de Israel, lo está haciendo por los pecados de toda la humanidad. Así que por Jesucristo, lo que anteriormente se eran enemigos, ahora por medio de su muerte, de su resurrección, de la sangre derramada en esa cruz, Dios quita el muro, quita esa separación que ya había, que ya existía, y de ambos, dice, hace un solo pueblo. A ese pueblo, a ese programa, Dios le llama los llamados afuera, los ec caleo, la iglesia. De ahí viene esa palabra. La iglesia es la reunión de todas las personas, sean de la nación de Israel o de los gentiles, que por medio de la sangre de Jesucristo, vienen a ser un solo pueblo. Y por medio de eso dice, hacer la paz. La paz. La palabra paz en griego es irene, así que si usted se llama irene, o conoce a alguien que se llama irene, bueno, ahí conoces a la paz. Pero esta paz que Dios establece, también la vemos en Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice, justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios. Haciendo la paz no solamente con Dios, sino la paz entre los que por naturaleza éramos enemigos. Así que Jesucristo es el Salvador, Él es el que trae la paz por su sangre derramada, no solamente tenemos salvación, sino que también tenemos comunión los unos con los otros. Y esta maravillosa iglesia en Éfeso, que luego también se le va a escribir allá en Apocalipsis, que había empezado con mucha fuerza, probablemente quitaron su mirada de este hecho, porque dice allá en Apocalipsis capítulo 2, que ellos han perdido su primer amor. Ese primer amor también está basado en amar a quien Dios ama. Por favor, ponga eso en su mente. Dios no nos manda a que nos amemos los unos a los otros simplemente porque sí, aunque sería suficiente razón. Él implícitamente nos está pidiendo que amemos a quien Él ama. Y cuando nosotros podemos tomar esa agenda de Dios, cuando podemos tomar esa motivación que Dios tiene de amar al que Él ha salvado, entonces podemos decir que estamos madurando en nuestra fe. También aquí en el pasaje dice que Él abolió las enemistades en su carne. Ese sacrificio de Jesucristo tiene muchísimos alcances, los cuales le animo a que usted esté buscando en la palabra de Dios. La visión simplista es que Jesús murió, pero la visión amplia es por qué murió, qué alcanzó, qué logró. Y quiero recordarle, esto es solamente un tiempo muy cortito, una pequeña vitamina para ayudarle a que ponga su mente y su corazón en presencia de Dios. Él tiene mucho más que enseñarle. Una de las cosas que podríamos nosotros poner en nuestro corazón es si Dios nos está llamando a un mayor conocimiento de la palabra de Dios. No lo sé, oye a Dios, Él es nuestro gran maestro y Él es el que nos va a guiar. Que el Señor les bendiga ricamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!